¡Yeah banditas! Somos los Rock and Monster, mi compadre es Humberto, Macha y su servidor Wolfingus III y tenemos la iniciativa Roqueando con Valor. Desde hace dos años vamos a las escuelas y llevamos un concierto de rock and roll, con la variante de que es un concierto donde hablamos de valores. Cuatro bloques importantes, primero el apoyo familiar, después la superación, que el niño tenga una meta, la ecología y el respeto al medio ambiente y el más importante, nuestra campaña No Más Bullying. Le decimos a los niños que eso no está chido, que eso no es bueno. Le damos herramientas de cómo manejar, pero sobre todo cómo prevenir el bullying, que es algo que está muy muy difícil ahorita en nuestra sociedad y necesitamos hacer algo. Necesitamos que las nuevas generaciones ya no vean normal la violencia y de veras entre todos busquemos una forma con más armonía, que en nuestra sociedad haya más armonía, más convivencia y más amor en el futuro. Lo único que tiene que hacer la escuela es mandarnos a nuestro Facebook, Roqueando con Valor, un video donde muestra cómo viven los valores en su escuela para que nosotros nada más lleguemos a reforzar lo que están haciendo. Yo sí pico que entren en nuestro portal, Roqueando con Valor, vean lo que estamos haciendo. Para un monstruo como la violencia, es necesario que tres monstruos le hagan frente, con el apoyo de los maestros, los padres de familia y toda la sociedad. ¡Todos digamos, no más bullying! ¡Yeah! Acompáñanos en Foro Monterrey este 8 y 9 de septiembre en Horno 3 del Parque Fundidora a soñar con mejores posibilidades, a compartir mejores ideas y entablar mejores diálogos para encontrar las mejores acciones a nuestros desafíos.